... Cocinando Ilusiones es un proyecto precioso, a mi modo de entender. Se trata de recaudar fondos para Vamos, el banco de alimentos de Colmenar Viejo... ...localidad en la que me encuentro, con más de 50.000 habitantes... ...se encuentra en la zona norte de Madrid, en España. Esta entidad que pertenece al Ayuntamiento de la localidad ayuda a muchísimas personas, niños y adultos... ...con pocos recursos económicos o que están atravesando una situación vulnerable... ...cada uno por una circunstancia diferente, ofreciéndoles alimentos o productos de primera necesidad. Vamos surgió al comienzo del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, en abril de 2020. Debido a la situación de emergencia social derivada del freno de la actividad laboral y económica. Ellos se encargarán de repartir a través de entidades sociales del municipio, como son Cáritas, Cruz Roja... ...o Comedor Social San José, todos los productos adquiridos con las donaciones. Queremos que todas esas personas puedan contar con vuestra ayuda y poder ofrecerles, entre todos, una Navidad un poquito mejor. Para ello vamos a hacer un directo en mi canal, Cocina a los 40, con otros 12 canales, 13 seremos en total. Habrá temáticas de todo tipo, cocina, arte, misterio, inclusión, solidaridad... ...podéis charlar con cada uno de ellos y habrá muchas más sorpresas que todavía no puedo desvelar. Cocinando ilusiones verá la luz el 27 de noviembre de 2021, a las 19 horas, hora española. Y se emitirá en directo en el canal Cocina a los 40, el cual es dirigido por Elena, una colmenareña de adopción... ...que ha echado raíces en Colmenar Viejo y que lleva la mitad de su vida viviendo en ese maravilloso lugar. En el propio directo os facilitaremos el link al que podéis acceder para realizar vuestras donaciones... ...que irán de forma directa e íntegra a la cuenta bancaria de Vamos. Podéis hacerlo cómodamente con vuestra tarjeta bancaria. También os explicaremos con detalle cómo realizarla y el dato concreto que tenéis que poner... ...para que unos días más tarde podamos cuantificar el dinero recaudado en este evento. En caso de que te encuentres en España, Vamos se encargará de emitir un certificado... ...para que puedas desgrabarte de esa donación en la Declaración de Hacienda del año que viene. Aproximadamente dos semanas después publicaremos otro vídeo con los resultados... ...donde podréis ver con total transparencia cuánto dinero se consiguió recaudar. Desde este momento queremos agradeceros de todo corazón el apoyo que seguro que nos vais a dar. Recuerda, nos vemos el próximo 27 de noviembre. ¡Te esperamos! Y sobre todo necesitamos que sepáis que hemos puesto todo el tiempo, todas las ganas y toda la ilusión... ...para llevar a cabo este proyecto Cocinando Ilusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!